Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Pipas y Tabacos, después de una larga ausencia por cuestiones de trabajo, por cuestiones de, digamos también de salud, cuestiones de que me estaba rehaciendo de ideas, ¿sí? Entonces pues todo eso se juntó, las actividades en el trabajo, las cuestiones de salud, afortunadamente pues yo estoy muy bien, en perfectas condiciones, no me he contagiado del bichito que anda por ahí, pues ahora sí que gracias a Dios todo bien, así como mis familias, mis familiares, pues todo está bien, ¿no? Entonces pues aquí andamos de regreso con un video súper interesante, un tema muy especializado que en muy pocos videos referentes a Pipas y Tabacos pues han tocado, las reparaciones, los, 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 ahora sí que los accidentes que sufren nuestras Pipas, si es susceptible a reparación, si es una Pipa perdida, si, si hay alguna compostura, o en el caso de que ustedes adquieran una Pipa que ha sido reparada, por lo regular las Pipas vintage, las Pipas que han pasado por cierta vida y que en algunos casos pues no sabemos identificar esas, esos daños y nos venden algo que realmente pues, pues en primera instancia pues, pues no puede pasar nada, ¿no? O sea, puede pasar de que la Pipa esté bien, que haya sido reparada, pero en su caso, si tuvo una mala reparación, pues hasta nos puede hacer daño a nuestro salud. Entonces, entonces, vamos a seguir con este video, en primera instancia pues esta Pipa Putchokin, pues es una Pipa muy, muy bonita, es la Chatelain, la Chatelain, pues ahora sí es una Pipa grande, estilo pot, de esta que puedes tú, pues poner en tu mesa, así muy libremente, pues ahí está tu Pipa, ahí está tu tabaco y nada, y no se mueve, ¿no? Porque es una pota, ¿sí? Es una, el Chef es una pota, ¿no? Y es grande, es grande, aquí se disfruta mucho los sabores del tabaco, pero, pues ahora sí que en cuestiones de calidad, pues obviamente el brezo importa, la finura del brezo, los errores que pueda tener por parte de la naturaleza, esas, esas cavidades que muchas veces los Pipa artesanos se encuentran, y que automáticamente convierte una Pipa en una Pipa de mala calidad, o una Pipa no que los controles de calidad, pues permitan que sea una Pipa, pues cara, ¿sí? Una Pipa de calidad, estamos hablando que la Beta sea, pues realmente sin errores, ¿sí? Y miren, por ejemplo, aquí podemos apreciar un masillazo, no sé si lo alcanzan a ver, vamos a hacer un poquito más del zoom, aquí está el masillazo, ¿sí? Entonces, a pesar de que sea una Buchkin, a pesar de que sea una Pipa de línea, pues aquí tenemos este defecto, y por este defecto, muchas veces, pues los que llevamos un ratito más en esto, pues podemos pagar menos por una Pipa, ¿sí? Porque tiene ciertos detalles, ¿no? Ahora, no pasa nada, digamos que siendo puristas, las personas que llevamos más en esto, pues podemos optar por comprar esa Pipa, pero obviamente, pues como, como, de hecho hasta el Pipa artesano te lo va a decir, porque de hecho, cuando yo compré una Pipa de Pipa artesano, pues él, él fue muy sincero conmigo, y él me dijo, ¿sabes qué? Pues esta tiene un menor precio, porque tiene un defecto en la beta, ¿sí? O sea, esa es la honestidad lo que vale, y sin embargo, si tú te encuentras un Pipa artesano, que a lo mejor no es muy honesto que diga, ¿no? Pues es que, pues la Pipa está bien, y ya con el paso del tiempo te haces más de experiencia, y pues resulta que, pues tu Pipa tenía ciertos defectos, ciertos defectos, tanto en lo que viene siendo la calidad del brezo, como también la, pues ahora sí que la alineación de la casoleta, el caño, el encaje de la boquilla, la mecha no está bien, o sea, ya cuando te vas haciendo un poquito más experto, puedes detectar más errores, ¿no? En este caso, pues obviamente no pasa nada, es un pequeño masillazo, y pues la Pipa está genial, ¿no? Obviamente, pues no se recomienda que lleve golpes, cualquier Pipa puede tener daños de consideración, ¿sí? Los más frecuentes son los daños por el extenso calor, que no tenga su capita protectora que se hace con el fumar, ¿sí? Pues obviamente, pues va a proteger. La madera de brezo, pues resiste ciertas temperaturas, y por eso también se utiliza, ¿no? Pero, pues háganme cuenta de que por lo regular, son los golpes que se llega a tocar aquí en el hornillo, o los golpes fatales que pueden derivar a un quiebre de la casoleta, ya sea por impacto o por calor. Y también los más frecuentes son los que afectan el caño y el encaje de la, ¿cómo se llama? De la boquilla, ¿sí? Aquí lo que viene siendo la mecha, ¿sí? Puede pasar de que se te cae y se te rompe todo esto, o sea, esto se quiebra, ¿sale? Eso, eso es un daño mayor. Ahora vamos a ver otra pipa. Esta es una GVD Super Q, es una de mis favoritas. Esta le hice una reparación de lo que viene siendo, pues ahora sí que le di un intentado, la pulí con carnauba, con cera de carnauba, porque como ustedes pueden ver tiene un brillo que es muy característico. Lo pulí, alineé muy bien este metal, ¿no? Pero bien, vamos a continuar mostrándoles más detalles referente a estas pipas, ¿no? Vamos a hacer un zoom. Y bien, pues aquí ya tenemos un poquito más de zoom. Lo que les voy a mostrar es la parte de la boquilla. Miren, aquí ya se efectuó una reparación, una reparación con un poquito de resina. Claro, la puedes también hacer con vulcanita, pero tiene que ser una reparación a la cual, pues ahora sí que no afecte el desempeño de la salud de las fumadas, porque muchas veces le pueden poner otro tipo de resinas, o sea, otro tipo de resinas que con el calor o con el humo se vuelvan tóxicas. Entonces, uno debe de cuidar ese aspecto, porque si de por sí lo que llegamos a fumar, pues realmente, pues es algo tóxico, es algo que a la larga te va a hacer daño, pues imagínense sumar otro factor de una resina tóxica que se esté quemando constantemente, ¿no? O que simplemente con los dientes la vayas limando poco a poquito, poco a poquito, y esa resina, pues también te la puedas, este, pueda llegar al sistema digestivo y también provocarte algún daño. Bueno, algunas reparaciones de estas son muy común, lo común es que se queme la ebonita, la vulcanita, y se queme, y después, este, aquí se haga un, este, un montículo, y que se vaya lijando, y que se vaya puliendo, hay reparaciones que quedan muy bien, ¿sí? Hay otras reparaciones que no, no se puede reparar la boquilla, o sea, ya prácticamente lo que, lo que es más recomendable es que se haga la boquilla, pues ahora sí, con, con la forma original. En algunos casos es muy difícil, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en este, en este caso, la boquilla de esta, de esta pipa, pues es una boquilla, pues ahora sí que, más elaborada, ¿no? En todo caso, pues se podrían volar esto, y podrían poner alguna especie de sistema, pero, pues obviamente, es más dinero, ¿no? Entonces, se tendría que cambiar toda la boquilla, y hacer una nueva para que encaje aquí, como estilo Peterson. En este caso, pues se rescató la pieza, se conservó, pues ahora sí que, lo original, ¿sí? Y puede aguantar más fumadas, ¿sí? Vamos a continuar. Aquí tenemos, una Dome Hill. Esta Dome Hill, pues, tenía algunos, este, estragos de los años, pero no afectó su funcionamiento. De hecho, ustedes pueden ver, es una pipa, que, pues obviamente, que pasa por muchos controles de calidad. No hubo ciertos, este, detalles. Digamos que, cuando un pipa maker decide rusticar una pieza, pues, por lo regular, esa pieza, pues, el brezo tiene algún detalle. Aquí, aquí podemos ver, miren, como que se siente como algún detalle del brezo, ¿no? Que, que tuvieron que más que nada, pues, hacerle un arenado, así que por rusticado. Entonces, pues, ahí, ahí está ese, esos detalles, ¿no? Porque, para que ustedes vean. Y si somos más, pues, ahora sí que más minuciosos, pues, aquí podemos ver, como que un masillazo, ¿no? Ahí, no sé si lo vean bien. Bien, entonces, lejos de las marcas, o sea, pues, también hay detallitos, ¿no? En las grandes marcas, ¿no? Aquí está la Dunhill, aquí está su número de series, sus características, esto de los grupos, ¿no? Aquí tenemos el puntito, famoso puntito, el sistema. Aquí está. Esto, esto de aquí, es este, el inner tube de metal, ¿sí? Por eso, pues, ahora sí que las fumadas con las pipas de Dunhill, pues, son fumadas más, este, más frías, ¿no? O sea, realmente fuma como todas, ¿no? Realmente, pues, es un sistema que te fría un poquito más el, el, el vapor, ¿no? Pero, pues, aquí tenemos el Slab Dunhill. Y la siguiente pipa, que a la que voy a referenciar, es una Pierre Cardin. Sí, aquí está. Esta es de mis favoritas, estilo pot. ¿Ya vieron? Entonces, pues, también tiene ciertos detalles, ciertos masillazos. Entonces, no es cosa, no es propio de lo que vienen siendo las pipas nacionales, como la, la pipas, las pipas normales de México, ¿no? Pero, si nos vamos, que estamos pagando, no sé, más dinero por una pieza, por ejemplo, en pesos mexicanos, pues, no sé, dos mil o tres mil pesos, ¿no? Que estás pagando por una pieza de, o sea, si ya estás pagando por una pieza de calidad, pues, tan siquiera que el brezo sea de calidad, ¿sí? O sea, no, no te pueden andar vendiendo madera de brezo de, de, de diferente calidad. Porque, de hecho, hay calidades de brezo. Hay brezo de primera, brezo de segunda, brezo de tercera y pedacería, ¿sí? Entonces, si, si el pipa maker, pues, es honesto, te va a decir qué tipo de grado está utilizando. O sea, qué grado de fineza tiene la beta, ¿sí? Entonces, pues, en este caso, pues, sí, pues, sí, es una pierca dada, todo lo que tú quieras. De hecho, me gusta mucho, ¿no? Es una pieza única que realmente, pues, es de colección. Pero, sin embargo, pues, sí tiene sus masillazos, ¿no? Miren, para los que son puristas, es que tiene masillazo, ¿no? Pues, sí, ¿no? Pero, pues, bueno, a mí no me importa tanto. A mí me importa que es una pipa que, que fue famosa en su, en su momento. Era propia del Jet Set. Entonces, pues, aquí la tenemos en la colección. Y las, eh, las reparaciones fallidas. Eh, el típico, eh, lo que viene siendo que la caña se me partió, ¿no? Entonces, pues, esta se podría reparar siempre y cuando, pues, no sé, tuvieran, eh, algún, alguna, este... Yo recomendaría que, que se consiguiera así como que una caña de bambú y, pues, hacer una, una especie de, eh, de habilitación para esto, ¿no? Pero, los materiales que se tienen que utilizar deben de ser de muy buena calidad para que no afecte en cuestiones de, de, de los químicos, del pegamento o de, o del material que sean para sellar, que no sean tóxicos, ¿no? Sí, porque muchas veces también, o sea, por ejemplo, en este caso, también, pues, tuvo un mal accidente y aquí, pues, la, la, la tratamos de rusticar, pero mejor ya la dejamos morir porque, eh, pues, ya afecta a la, a la fumada, ¿sí? Ahora, también, estos, estos, eh, accidentes de que se te rompió el caño, lo mejor es dejar morir la pieza, o sea, realmente, eh, muchas personas, pues, le ponen cola loca, le ponen pegamento para madera y, 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 a la larga, esto te puede afectar. También cuando hay un, hay una rotura de, de la casoleta, también es algo que, que yo recomiendo, pues, ahora sí dejar morir la pieza porque muchas personas le ponen ahí como que un injerto de madera, vete tú a saber si es madera de brez o de otra, entonces, como ya afecta al desempeño de, de la fumada, pues, obviamente, también te va a afectar en, en las cuestiones de salud porque nunca vas a saber qué madera utilizaron, qué, qué pegamentos utilizaron, entonces, lo más conveniente cuando es una rotura de la casoleta, pues, pues, ahora sí que dejar, eh, ir esa pieza y, pues, ahora sí que, pues, mantenerla en el, una de dos, o, o, o ya a la basura, o, o, o en el, o en la, o en la, ¿cómo se llama? O en el, o en el, o donde, guarda las cosas ya viejas, ¿no? O sea, realmente, pues, no, no vale la pena, ¿no? En, en este caso, miren, por ejemplo, este es, este, es bonita y, pues, también se puede calentar, también se puede hacer de diferentes maneras entonces, este, pues, también es maniable, ¿no? O sea, también es un material que es maniable, que se puede ajustar y, pues, yo, yo también dejé morir esta, esta pieza, que, pues, realmente no, 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 este, no representaba gran, este, impacto para mí lo que hice fue, eh, de alguna manera, pues, ahora sí que, eh, mandar a hacer la pieza o sea, lo mejor es mandar a hacer tu boquilla, ya sea que te decidas, por ejemplo, en el caso que, que estés en México mandarla a hacer con norma de México, eh, pues, no, desconozco si siguen haciendo estos trabajos pero, antes de la pandemia, pues, este, pues, los hacían y te cobraban más o menos un promedio entre 100 a 200 pesos por boquilla pero vale la pena porque va a ser una boquilla nueva y también te ofrecen las boquillas de acrílico o, en su caso, que mandes a hacer tu boquilla con algún pipemaker también, pues, ahí sí te tienes que acercar con él y, pues, él tendrá ya también sus propios precios, ¿no? en el caso de, pues, eh, pues, ahora sí que, de, de otras personas que estén en diferentes países pues, también tienen que hacer ese gasto, ¿no? y bien, pues, este es el video obviamente, pues, este, hay mucho más que hablar de referente a esto y espero que les haya gustado espero que les haya gustado el regreso ahora sí que a los videos estaré haciendo videos con, con regularidad y les mando muchos saludos hasta luego